Bien, tenemos 120 gramos de hielo a menos 20 grados y tenemos 6 gramos de vapor de agua a 100 grados. Lo que queremos saber es cómo termina esto. Lo metemos de nuevo en un calorímetro ideal, donde solo se produce intercambio de calor entre la masa caliente, el vapor y la masa fría, el hielo. Nada con el exterior por ahora. Bien, mezclamos 120 gramos de hielo a menos 20 grados con 6 gramos de vapor de agua a 100 grados. Y queremos saber qué pasa. Recuerden ustedes que para resolver todos estos problemas tenemos que hacer sí o sí un diagrama de temperatura en función del calor intercambiado. Sabemos que el hielo va a hacer qué cosa con el calor? Absorbe. Absorbe. Y el vapor? Cede calor. Bien, ¿se acuerdan cómo se resolvía? Avanzaba todo lo que podía con los dos y después seguía con el más chico. Bien, entonces, para, ¿qué es lo primero que va a hacer el vapor que está a 100 grados? A condensarse. Entonces voy a plantear que se condensa todo. Tac. Q1. A expensas del hielo que va a hacer qué cosa? Va a ir hasta 0 grados. Perfecto. Entonces vamos a calcular Q1 y Q2. Q1 es un calor de qué tipo? Sensible o latente. ¿Están seguros? Sí, segurísimo. Estamos cambiando de estado. Q1, entonces, es la masa de vapor por el L de vaporización. Eso es 6 gramos multiplicado por 540 calorías por gramo. ¿Cuánto da eso? 3.240 calorías. 3.240 calorías. Bien, vamos con Q2. Es un calor sensible que lo voy a escribir como la masa de quién? De hielo por el C del hielo por la diferencia de temperatura. Masa de hielo, 120 gramos. ¿C del hielo? 0,5 calorías sobre gramo grado Celsius. Muy bien, exacto. 20 grados. 20 grados Celsius. Así nomás. Esto nos debería dar 10. 1.200. Así es. Calorías. Calorías. 1.200 calorías. Bien. Entonces, mi dibujo así, ¿cómo está? ¿Cómo lo ven? Bien. ¿Qué digo? Que Q2 es menor a Q1. O sea, ¿y este Q2 es el calor cedido o el absorbido? El calor cedido. Absorbido. Entonces, me están dando más calor del que yo estoy necesitando. Le sobra calor al hielo. ¿Qué empieza a hacer el hielo si todavía tiene calor? Empieza a derretirse. Derretimos el hielo. Entonces, ¿a quién escribimos? Q3. Lo planteamos completo. Q3. Latente. ¿Cómo lo calculo? Masa del hielo. Masa del hielo. Por el L. Fusión. Igual a 6 gramos por 80 calorías sobre gramo. No. 480 calorías. Comparo de nuevo. Calor cedido con calor absorbido. Es masa del hielo. Ah, no. 120, perdón. Gracias. ¿Cuánto da? 9.600. De calorías. ¿Cómo es el dibujo entonces? Q3. Bastante mayor. La suma de los dos en realidad. Bastante mayor que Q1. ¿Sí? Bien. Entonces, comparo de nuevo el absorbido con el cedido. Q2. Más Q3. ¿Cómo es respecto a Q1? Mayor. 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 Entonces, ¿con quién me quedo? Me quedo con este. Con el más chico. Me quedo con el más chico. ¿Quiere decir eso qué? Que para llevar el hielo de menos 20 grados a cero y para derretirlo todo, necesito más calor del que me puede entregar el vapor al condensarse completamente. Sí. ¿De dónde va a salir ese calor que necesito? Me quedo con el vapor. ¿Qué tengo que hacer con el vapor? Aumentar. Condensar con el vapor. ¿Ya se condensó todo? Ya es todo líquido. Ya es todo líquido. Ve, empieza a bajar la temperatura, ¿no? C de calor, todo el vapor se hizo agua. Tiene que seguir entregando calor. ¿Qué le pasa? Baja la temperatura. Baja la temperatura. ¿Hasta dónde voy a plantear que baja? Hasta cero. Hasta cero. ¿Qué puede pasar? ¿Puede quedar ahí? Puede quedar justo. Sería muy buena suerte. ¿Puede necesitar más? ¿Lo hacemos? En la prueba seguro que no va a dar justo. Bien. Entonces, planteamos ¿qué? Bajamos la temperatura del vapor. La temperatura del agua que era vapor. Del agua que era vapor. Bien. Entonces, planteo ¿quién? ¿Q4? No sé hasta dónde. ¿Hasta acá? ¿Q4? Q4 efectivamente es un calor sensible. Entonces, lo voy a escribir como masa de lo que era vapor. ¿Está bien? Multiplicado por el C de quién? Del agua. ¿Por qué era agua? Por el delta T. Por el delta T. Masa de vapor, o lo que era vapor, ¿qué era agua? 6 gramos. 6 gramos. ¿C del agua? 1. 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Multiplicado por? 100 grados. Lo planteo completo. 600 calorías. ¿Cómo es el dibujo? A ver, miremos. Calor cedido es Q1 y Q4. Q1, 3.240 más 600. 3.840. 3.840 de calor cedido. ¿Y cuánto ha absorbido el hielo según mis cálculos? Q2 más Q3. Una bocha. ¿Cómo sería el dibujo este? Este Q3 en realidad es mucho más grande. Y entonces cuando yo llego a que mis gráficas se cortaron, tengo que analizar la gráfica y decir qué fue lo que pasó realmente. Yo acá planteé que se había derretido todo el hielo con ese cálculo de 9600. Pero en realidad, con todo el calor que me podía entregar el vapor cuando se condensaba y después cuando bajaba su temperatura, no me alcanza para calentar el hielo y derretirlo completamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener algo de hielo que no se derritió. ¿Por qué? Porque las gráficas se cortan acá. Acuérdense que cuando llega a la misma temperatura ya no hay intercambio de calor. Y entonces, ¿qué pasó? Quedó agua con hielo. Quedó agua con hielo. Vamos a escribir eso. Q1 más Q4 es menor que Q2 más Q3. Entonces, ya mirando la gráfica y analizando esto, concluyo que no se derrite todo el hielo. No se llega a derretir todo el hielo. ¿Sí? Fíjense. Q1 se completa. Q2 se completa. Q4 se completa. Q3 no llega a completarse. Entonces, lo que vamos a plantear es que en realidad hay un Q3 asterisco. ¿Sí? El que no llego a completarlo no lo voy a usar. Voy a plantear una versión asterisco. Una versión incompleta de ese proceso. Entonces, ¿cuál les dije yo que era la clave para resolver todos estos problemas? Plantear la graja. Que todo el calor que cedía el vapor ¿a dónde iba? Iba a ser absorbido por el hielo. Entonces, calor cedido va a ser igual a calor absorbido. Vamos. ¿Quién es el cedido? Q1 más Q4 Q1 más Q4 ¿Quién es el absorbido? Q2 más Q3 asterisco. Q1 ¿cuánto vale? Lo completé. 3.240. ¿Sí? Q4 600. 600, lo completé. Q2 1.200 va como trompada. Y acá y acá no es 9.600. Va a ser algo que yo tengo que calcular. Pero seguro es un calor de qué tipo? ¿Sensible o latente? Latente. Entonces va a ser una masa asterisco por el L de qué? ¿Qué cambio de estado es? Funcionado. Hielo. La gran pregunta que yo tengo que hacerme es ¿qué significa esta M asterisco? La cantidad de hielo que te queda. No. No. La cantidad de hielo que te quedó. Ah, que se derritió. No. 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 Lo que te queda. No, no. Lo que te queda. Lo que me queda o lo que se derritió. Lo que se derritió. Es lo que se derritió. Porque es todo calor que yo ya le entregué. M asterisco es la masa de hielo que se derritió. Y es lo único que a mí me interesa porque yo ya sé ¿a qué temperatura termina todo esto? ¿A qué temperatura termina? A cero. A cero. Pero voy a tener agua y hielo. Necesito decir cuánta agua y cuánto hielo. Tengo tres. De acá puedo despejar tres mil dos cuarenta tres mil ocho cuarenta menos mil doscientos dos mil seis cuarenta calorías. Esto sería Q3 asterisco. Y es M asterisco por 80 calorías sobre gramos. Por lo tanto M asterisco es 33 gramos. Gramos. Bien, entonces respuesta termino termina a cero grados Celsius una mezcla de ¿cuánta agua? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua? ¿Y el vapor? El vapor también se condensó 39 gramos de agua que es la masa de vapor más la masa asterisco y y cuánto de agua perdón de hielo ciento 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 ochenta y siete ochenta y siete gramos de hielo como lo obtuve como la masa que había de hielo menos lo que se derritió este mecanismo es una forma segura de resolver los problemas planteo lo que tengo inicialmente y avanzo con cambios de estado perdón con procesos completos primero planteo que todo el vapor se condensa después planteo que todo el hielo se calienta hasta cero grado y me fijo me quedo con el más chico porque con el más chico quiere decir que todavía me sobra del otro para poder seguir avanzando con ese como en el primer caso con el hielo y lo importante es que el dibujito lo vayan haciendo en lápiz y respetando más o menos los largos de los calores no les digo escala pero sí bueno Q2 es más chico que Q1 Q3 es mucho más grande que Q1 más Q4 entonces después yo sé dónde se cortan y yo sé dónde se cortan y yo sé qué y yo sé qué Tenemos en un calorímetro 100 gramos de hielo y 60 gramos de agua en equilibrio y a eso le agregamos 36 gramos de vapor de agua. ¿Qué quiere decir que tengo agua y hielo en equilibrio? ¿A qué temperatura tiene que estar para que pueda tener las dos cosas conviviendo? A 0 grados Celsius, de forma tal que no intercambien calor entre ellos. Entonces esto nos permite decir a nosotros que estamos a 0 grados Celsius. Bien, de nuevo. Algo a 0 grados, le meto agua caliente, de forma tal que intercambien calor. ¿Qué es lo primero que hago? La gráfica. Bien, entonces tengo cositas a 0 grados y cositas a 100 grados. ¿Qué es lo primero que va a hacer el vapor? Antes de bajar la temperatura se va a condensar. De nuevo. Q1. Es un calor de tipo latente. 36 gramos multiplicado por... ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 19.440. ¿19.440? Sí. Bien, calorías. Sí. Mientras tanto, el agua y el hielo, ¿qué van a hacer? La parte que se da el hielo va a empezar a dar el hielo. Se derrite el hielo primero. Y el agua hace la plancha. Espera. Se derrite el hielo. Q2. Q2. ¿Calor de qué tipo? Latente. Masa del hielo por el L de fusión, 100 gramos por 80. 8.000 calorías. ¿Está bien? Entonces mi dibujo así, ¿está bien? ¿Qué digo? Q2. No, aquí lo tengo. Menor a Q1. Por lo tanto, me quedo con Q2. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente proceso que voy a plantear? Voy a plantear que todo el hielo que se derritió junto con el agua, pasen a 100 grados. Caliento. Caliento. El agua. Y el agua que era hielo. Y el agua que era hielo. Por eso, pero lo planteo completo. Ante la próxima cosa distinta que tenga. Entonces hasta 100 grados, porque después tiene que cambiar de estado. Entonces lo planteo hasta 100. Q3. No sé, de nuevo, puede pasar así, puede pasar así o puede pasar así. Q3. ¿Es un calor de qué tipo? Sensible. Va a ser toda la masa de agua, o sea, lo que era hielo, más lo que era de agua, por el C del agua, por el delta T. Toda la masa, 160 gramos, multiplicado por 1, caloría sobre gramo, grado Celsius, multiplicado por 100 grados. Y eso me da 16.000. Entonces, así, de hecho mucho más largo. Ah, no, 16.000 más 8.000 me queda más largo. Entonces, ¿qué tiene que pasar sí o sí? El vapor, que ya me entregó todo el calor que pudo al condensarse. Y ya es todo líquido cuando termina Q1. Necesito que me entregue más calor. ¿Q2 más Q3? Sí. Q2. O Q1 es menor que Q2 más Q3. O sea, el calor cedido es más chico que el calor absorbido. Entonces, necesito que algo ceda más calor. ¿Quién va a ceder más calor? El vapor de agua. Que ya está en agua. Que ya se hizo agua. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese vapor? Bajar su temperatura. Hasta que en algún momento llego a qué? A temperatura de equilibrio. Voy a tener un caso de temperatura de equilibrio. O sea, que ese Q3 no se llega a completar. Si no, que voy a tener un Q3 estrella, asterisco. No se llega a completar, porque no llega a pasar a 100 grados. ¿Por qué? Porque para llegar a 100 grados necesitaba que todo ese vapor me entregue más calor. ¿Y cómo hace ese vapor para entregarme más calor? Se hizo agua y se tiene que empezar a bajar su temperatura. Pero si baja su temperatura, en algún momento se tienen que cortar. Y ahí no hay más intercambio de calor. Voy a terminar con qué en mi termo. Todo agua y a una temperatura de menor a 100, mayor a 0. Pero ahí también no tenías que hacer un Q4, que sería... 100% de acuerdo con vos, Pachi. Q4. Como no lo había planteado nunca, puede ser un Q4, un Q4 asterisco, como quieran. ¿Estamos? Entonces, ya sé cuando, de nuevo, cuando llegué a este punto en el que este subí me quedó más larga, sé que esta va a tener que empezar a bajar, por lo tanto se van a cruzar en una temperatura de equilibrio. Acá ya, con la gráfica y con el análisis de los valores, voy a tener... Ya sé que voy a tener agua, todo agua, a una temperatura de equilibrio. ¿Cuál es el objetivo ahora? Encontrar una temperatura de equilibrio. Bien. Para eso, ¿qué tengo que plantear? Siempre lo mismo. Que todo el calor cedido... Es igual a todo el calor absorbido. Cedido. Q1 más Q4. El cedido. El vapor cede. Igual a... Q2 más Q3 asterisco. Q1 se completó. ¿Cuánto vale? 19,440 calorías. ¿Y tú cuándo sería la tesis? Sensible. Q4 lo tengo que escribir. Pero va a ser, ¿la masa de quién? Del agua. Del agua, pero que era vapor. Por el C del agua. Y atención a cómo escribo ese delta T, porque acá está la clave del ejercicio. Siempre la más caliente de las dos involucradas, la más caliente menos la más fría. ¿Cuál es la más caliente? 100. Entre esta y esta. 100. 100 menos la temperatura de equilibrio. Igual a... Igual a... Q2. Ya está. 8.000 calorías. Más. De nuevo, ahora es toda la masa de agua. Por el C del agua. Por el C del agua. Y ahora... Y ahora... Temperatura de equilibrio. Sí, señor. Temperatura de equilibrio. Menos... 0 grados Celsius. Y ahora ya está. Lo único que tengo que hacer es resolver esta ecuación que tiene lo suyo. Tengo que poder distribuir y llegar a el valor. ¿Cuánto va Mb por C A? Masa de vapores. 36 gramos. Multiplicado por una caloría. Sobre gramos grado Celsius. Y esto... Me da... 160 gramos. Por una caloría. ¿Saben cómo se despeja esto? Tengo que hacer propiedad distributiva. 19, 4, 40 calorías. Más. 36. Me queda, se me va. Eso me queda. Calorías. Sobre grado Celsius. Por 100 grados Celsius. Menos. 36. 36 calorías. Sobre grado Celsius. Por la temperatura de equilibrio. Igual a 8000. Más. 160. Calorías. Sobre grado Celsius. Por la temperatura de equilibrio. Junto. Esto es. 36.000. 3.600. 3.600. ¿Cuánto me da? 19, 4, 40 calorías. Más. 3.600 calorías. 3.600. Menos. 8.000 calorías. Igual a. 160.000. Más. 36.000. 3.600. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Ahí estoy. Sí. Bueno. 15.040 dividido 196. Temperatura de equilibrio 76,7 grados Celsius Bien Sí, preguntas Porque la caloría se va con la caloría Y el grado Celsius quedó 1 sobre grado Celsius Y pasa arriba ¿Qué otra pregunta? Ahora lo repasamos Análisis dimensional, perfecto